Hola, soy Pedro Molina, soy gestor informático de Avanza Fibra y hoy te vamos a dar un consejo de cómo ampliar la cobertura de tu red wifi. Para ampliar la cobertura de tu red wifi necesitarás un amplificador. Casi todos tienen la misma forma. Son amplificadores que son de toma de corriente con una toma RJ45 o de red. El primer paso y uno de los más importantes es encontrar una buena localización para nuestro repetidor wifi. Una vez lo hayamos encontrado debe de ser un punto que esté en una parte intermedia de la zona de emisión y de la zona de recepción. Primero para conectarlo debemos obviamente enchufarlo a la luz. Todos tienen una toma de corriente. Seguidamente el router emitirá una señal y éste deberá de recogerla. Para recogerla hay dos maneras. Casi todos pueden contar con un botón WPS igual que tu propio router. Primero pulsamos en router WPS y luego en el receptor. Una vez pulsados ellos dos se emparejarán. Si no hay que seguir las instrucciones del vendedor. Así de sencillo es ampliar tu cobertura wifi. Espero que te haya servido este consejo. Gracias.